bienvenidos a de un solo te invitamos a suscribirte y dejar tu like hoy en esta ocasión dagoberto gutiérrez habla sobre el bitcoin y la realidad política y socioeconómica de nuestro país aparentemente con una cabeza moderna pero no su cabeza política es oligárquica ahora bien cuando hablamos de oligarquía no no nos referimos exclusivamente a ese grupo de señores que mandan o y bien que mandan no nos referimos a otro grupo de personas que sin ser económicamente oligarcas tienen sin embargo un pensamiento oligárquico son grupos de intelectuales grupos de profesionales que no están de acuerdo en el desmontaje del poder de la oligarquía porque ellos en su cabeza son oligarcas aunque económicamente no lo sean pero también esos grupos expresan los intereses de los eeuu es cierto en rigor los intereses de la oligarquía local y los intereses de washington son diferentes al fin y al cabo eeuu es un imperio en decadencia pero un imperio al fin sin embargo en esta crisis los intereses de los intereses de la oligarquía y los de washington están uno adentro de otro cuando washington habla habla por esa oligarquía ahora en nombre de esa oligarquía por una razón fundamental porque si el país va a avanzar hacia un momento diferente de respirar hay que desmontar el neoliberalismo y el neoliberalismo es el gran invento de washington impuesto a nuestro país desde que terminó la guerra civil y es lo que le ha dado a washington la posibilidad de empobrecer al país y la posibilidad de que el país mande millones de personas a los estados unidos y hoy washington usa la inmigración como un recurso político y como un factor de amenaza a que le debe washington ese favor al modelo económico neoliberal por eso es que la oligarquía y washington están en la misma tasa es correcto y en el cerebro de nosotros en el cerebro político de cada quien porque somos inteligentes hay que establecer varias cosas uno el cambio y dos la transformación y tres la mutación cuando hablamos de cambio estamos hablando de algo cuantitativo 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 algo superficial pero que se va aproximando a la transformación la transformación es cualitativa y va de abajo para arriba y de adentro para afuera y es diferente la transformación que es lo que está ocurriendo en este momento en el país es una transformación y es una transformación profunda no y sin embargo mira la reacción pareciera pareciera oyendo a washington y oyendo a los oligarcas locales y a su grupo de intelectuales pareciera que estuviéramos frente a una revolución y aquí estamos diciendo no son cambios pero ellos no lo miran así y no lo entienden así y hacen bien porque lo que se está haciendo es cambiando la regla del juego y organizando el estado de otro modo por ejemplo cuando se cambia la representación en más de 20 entes autónomos allí se está cambiando el juego alterando el control de la oligarquía sobre el estado estos están hablando hoy de dictadura y están hablando hoy que se quiere controlar todo que significa lo que ha aparecido públicamente el control el control el control del mercado neoliberal sobre el estado sobre ese conjunto de instituciones autónomas del estado y vos te preguntas ajá y quienes mandan en el estado ellos ellos eso no es un tema de fondo no es un tema de forma allí hay un proceso de construcción de un nuevo poder político cuando se anuncia el uso del bitcoin por ejemplo ajá y esa es una simple medida económica es una ocurrencia aislada no es que el país tiene una vulnerabilidad inmensa ante el imperio y es que la moneda que circula es el dólar entonces la posibilidad del imperio de estrangularlos es extraordinariamente fácil extraordinariamente fácil el imperio huele así como la fiera huele a la presa en lo profundo de la selva huele que hay problemas y que hay dificultades y el imperio estadounidense como todos los imperios no entiende de diplomacia ni entiende de inteligencia entiende de fuerza y hay que pensar en que van a tirar un cerco económico como no la opción del bitcoin que no es controlado por ningún banco central que no es controlado por el dólar y es una alternativa a ese control estadounidense va por ese camino hay que saber que desde 2008 china ya no compra la deuda de los estados unidos y eso ha abierto en la economía estadounidense un gigantesco hueco eeuu sigue imprimiendo moneda imprimiendo dinero sin base material oíben esto sin base material sobre todo en el escenario de manejo de la pandemia la medida la medida del bitcoin lleva a la construcción de posibilidades del país de escapar de los dientes de esa fiera y cuantos países usan eso en este momento no sé nadie lo usa hay una franja de la economía planetaria poderosa que está usando esto y hay un bloque del intercambio mercantil planetario que también está trabajando con ese tipo de moneda tú le ves seriedad a ese tema por supuesto y tiene lógica ante la necesidad del país de prepararse prepararse ante la previsible reacción desinteres prácticamente desde 1821 diferentes grupos oligárquicos han controlado los aparatos del estado y han habido levantamientos bloques de resistencia contra ese poder Gerardo Barrios se levantó contra eso lo mataron don Manuel Enrique Araujo en 1913 lo mataron 1932 la gran matanza la unión nacional opositora en la década del 70 se impusieron el levantamiento militar de octubre de 1979 lo derrotaron la guerra la guerra de 20 años del FMLN guerrillero ganaron esos los oligarcas las han ganado todas por eso somos el país más atrasado y más pobre del continente por eso este es un nuevo momento van a perder va a ganar el pueblo en esta coyuntura y Julio tiene razón dice los oligarcas callados claro siempre ellos actúan en la sombra siempre ellos no hablan tienen tienen gente que hablan por ellos en todos lados pareciera dice Julio que están de acuerdo parece pareciera ellos están moviendo sus recursos los que siempre mueven pero no salen a la luz ese es el enemigo más peligroso son dueños de los bancos dueños de las tierras dueños de centro de estudio dueños de los grandes negocios ahora bien y todo ese bloque está en desacuerdo con las transformaciones posibles del país no afortunadamente no te invitamos a suscribirte y dejar tu like para este vídeo te esperamos en una próxima emisión de un solo